La palabra de Jorge Meléndez, el piloto de Chile que apostó nuevamente al Sonal Cuyano de Automovilismo. Visitó la Argentina nuevamente, se presentó en la primera fecha del Sonal Cuyano y ganó en el Turismo Pista 1.4. La palabra del piloto que estaba muy contento por el resultado obtenido. Jorge, comenzó el Sonal Cuyano y comenzaste con el pie derecho. La victoria llegó para vos y se va para Chile. Así es, tal cual, pero como lo vengo diciendo, Laura, he trabajado el equipo, yo hago lo que hacemos todos los pilotos, tratar de llevar el auto hacia adelante. Siendo un equipo detrás que entregue una gran herramienta, es imposible y debo agradecer esta vez a Mariano Geraldo, a Cotibaroni, a Luisito, que ayer teníamos un problema. Yo pedía solucionar una falla que era casi ilógica y nada, trabajaron, la encontraron y hoy se vio el resultado que pudimos ser contundentes nuevamente. ¿Se comienza para continuar todo el año? Es la idea, Laura, es la idea. Yo cuando partí este proyecto dije, quiero venir a estudiar un campeonato y partimos con el pie derecho. Bueno, felicitaciones, a disfrutarlo y hasta la próxima. No, muchas gracias, Laura, un saludo a todos a Rafael, a todos a Mendoza, a todos a Chile, a todos los tiempos y a todos los trabajadores. Jorge, ahí estaba, la palabra de Jorge Meléndez, que gentilmente finalizada la competencia, dialogó con Fuera de Pista, con Dial Radio TV, para expresar precisamente ese balance de haber logrado el triunfo en esta primera fecha del campeonato 2022 del Sonar Cuyano de Automovilismo.